Esta noche vamos a tener un festín, las hienas y los buitres también, esta noche atacaremos En las lejanías oscuras, vivimos con todo placer, más en las paraderas del reino, la ley la podemos vencer Sabemos muy bien lo que somos, no tenemos por qué obedecer, y nadie nos manda a nosotros decir que tenemos que hacer Hay que atacar, hay que atacar, nadie, nadie se va a salvar, usando los dientes hay que ganar, hay que atacar, hay que atacar Y por eso estamos muy listos, defendernos está en el plan, sorpréndelos de improviso, y fácil verás que caerán Sí, hay que atacar, hay que atacar, nadie, nadie se va a salvar, usando los dientes hay que ganar, hay que atacar, hay que atacar Muy bien chicos, escuchen bien, este es el plan Al momento que estén ya dormidos, sigilosos llegamos ahí, y juntos como un gran trueno, mordemos sus cuerpos así Hay que atacar, hay que atacar, nadie, nadie se va a salvar, usando los dientes hay que ganar, hay que atacar, hay que atacar Esta noche atacamos, nadie, nadie estará a salvo, salvo a los dientes hay que ganar, hay que atacar ¡Gracias! ¡Gracias!